Eliazar Blandón Herrera era un inmigrante recién llegado, sin empadronamiento y solicitante de asilo político. En su país dejaba atrás el miedo a las represarias por haber participado en el levantamiento cívico en contra del régimen de Daniel Ortega en 2018. Y también dejaba atrás a sus cuatro hijos y a una esposa embarazada. En nombre de un futuro más digno para su familia, Eliazar soportó el maltrato y los abusos laborales por parte de su jefe en la explotación agraria de Murcia, aunque no es una situación excepcional o un caso aislado entre la comunidad migrante que trabajaba en los campos españoles. Sin embargo, ese primero de agosto, la jornada laboral de Nicaragüense se extendió desde las 7 de la mañana hasta las 14 horas y luego se prolongó en la recolección de melones en una finca adyacente. Ese día, Eliazar se desplomó en plena faena de recolección. El jornalero Eliazar Blandón fue abandonado a la entrada de un centro de salud y cuando los enfermeros llegaron, lo encontraron ya sin pulso y en parada cardiorrespiratoria. Dio negativo también en la prueba de la COVID-19 y posteriormente entró en el hospital Rafael Méndez en coma y con libides en sus miembros. Según indicaron fuentes de la investigación, también fue sometido sin resultados a un masaje cardíaco durante 40 minutos. Desgraciadamente, ese sábado su familia revivió el drama de hace cuatro años cuando el papá del nicaragüense murió también de un infarto mientras trabajaba en el campo en Texas, Estados Unidos. Días antes de su muerte, Blandón había decidido contarle a su familia en Nicaragua la explotación laboral que estaba sufriendo por parte de su jefe, el Orca Murcia. El nicaragüense lloraba al contarles que su jefe les llamaba burro sin valor, no les daban permiso para orinar ni descansar bajo la sombra y que no les pagaban tampoco lo acordado. Ante la situación, su familia le había conseguido el boleto aéreo para regresar a Nicaragua este 23 de octubre. Ahora su madre solamente conserva la fotografía que se tomaron juntos en el aeropuerto de Managua, los sueños de su hijo y la promesa de que se volverían a ver muy pronto. En España hay muchos y muchas Eliasar, muchos rostros invisibilizados de temporeros que por estar en situación irregular aceptan cualquier oferta de trabajo para luego ser maltratados, humillados, estafados y esclavizados. Mientras compramos cómodamente sandías y frutas en el supermercado, ¿cuántos Eliasar más faltarán para que las vidas de los inmigrantes sin papeles en España tengan valor? Las personas migradas también tenemos derechos y queremos trabajar dignamente bajo condiciones justas. Justicia para Eliasar Blandón Herrera. Ninguna persona es ilegal, ninguna persona es ilegal.